Javier Ortega Smith ¡Bienvenidos a la resistencia de España! Quisiera comenzar con el profundo agradecimiento a esos miles de voluntarios que desinteresadamente y de corazón habéis trabajado por toda España en esta campaña a pesar de que a muchos de vosotros os han señalado os han insultado e incluso os han agredido quiero agradecer muy sinceramente a todos los policías nacionales y guardias civiles que habéis protegido nuestros actos cada uno de vosotros ha sido un pequeño David contra ese gigantesco golead del odio pero cada uno de vosotros forma ya parte de la historia de España la historia que escriben los valientes hoy en este final de campaña no estamos ante un mero trámite electoral estamos aquí en cumplimiento de nuestra vocación de servicio a España y a los españoles en defensa del interés general de España hoy estamos aquí en este final de campaña por amor a la libertad por amor a la patria por amor a la familia por amor a la lealtad por amor a la honestidad esos valores que nos inculcaron nuestros padres y los padres de nuestros padres y que hemos asumido el irrenunciable compromiso de trasladar como un legado a las generaciones futuras porque el próximo 28 de abril gracias a todos y cada uno de vosotros comenzará una segunda transición en España esa que nos va a llevar del poder absoluto de los partidos políticos a la recuperación auténtica de la soberanía nacional en el pueblo español esa transición que va a lograr liberar las instituciones de aquellos que las han puesto al pie y al servicio de los intereses de los enemigos de España la que va a recuperar la independencia del poder judicial la que va a proteger a nuestra propiedad la que va a defender el uso libre del español la libertad en la educación la que va a defender a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nuestros funcionarios de prisiones a nuestra policía a nuestra guardia civil a nuestros médicos a nuestros empresarios a nuestros trabajadores esa transición que va a abrir las puertas a que los jóvenes de hoy puedan mirar con esperanza y seguridad en un futuro en libertad el próximo 28 de abril cada uno de nosotros va a ser protagonista de la historia y el próximo 28 de abril no vamos a ir a votar digo bien no vamos a ir a votar el próximo 28 de abril vamos a ir a rubricar el irrenunciable compromiso de defender a España la democracia y la libertad cuando hemos ido recorriendo a lo largo de esta campaña miles de vosotros os habéis acercado nos habéis abrazado nos habéis dado las gracias pero también nos habéis rogado que no os defraudemos pues bien quisiera hoy en este final de campaña desde aquí de Colón en el corazón de España trasladar un compromiso y una promesa la de que nunca jamás os defraudaremos y como siempre y como siempre ese compromiso de lealtad lo rubricamos uniendo nuestras voces por España todo por España ¡Viva España! ¡Viva España!